Buenos días, bueno, nos vamos con la profesora Milena. Milena, buenos días. Hola, muy buenos días. Aquí nos encontramos con los niños del Grau Jardín y nos acompañan. Los padres de familia del Grau Jardincito. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en la salida que vamos a tener para el parque de El Azúcar. Ok. Hola. A tirar piscina. Bueno, bien, pues, sigan al bus. Bueno, aquí nos encontramos con la profesora Stephanie, profe, muy buenos días. Buenos días. Bueno, nos encontramos con los padres de familia, de los niños de grado primero A y los padres. Bienvenidos. Gracias. 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 Bueno, aquí tenemos la niña Mía, que viene para su piscinita. Vamos. Mía. Bueno, aquí nos encontramos en el parque de El Azúcar de Palmira. Buenos días, Mía. Buenos días. Vamos, pues, cambia para que se metan a su piscina. Vamos, pues. Hola. Hola. Chao. Chao. ¿A dónde? Hola. 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 Buenos días, muy buenos días. Nos encontramos aquí en este parque de El Azúcar. Hoy, primero de septiembre del 2023, estamos con los estudiantes de primaria y preescolario bachillerato. También nos encontramos aquí con el señor coordinador. Coordinador, muy buenos días. Muy buenos días. Aquí en este espectacular viernes con nuestros estudiantes del colegio Gifrey. Ok, bueno, aquí nos encontramos con los niños de preescolar, los padres acompañándonos. Bueno, aquí nos encontramos con el coordinador y el señor Francisco apoyándonos el día de hoy. Cordy, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está la seguridad por estos lados? Excelente. Ok. Ok. Cordy 3 montando seguridad en las piscinas donde está Tarzán. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, aquí acompañándonos los padres de familia el día de hoy. ¿La mamá de quién? De Matías. De Matías. ¿Mamá de quién? De Charo Sofía. La prima de Charo también. Ok. Bienvenidos a las redes de la institución. Bueno, aquí nos encontramos con padres de familia acompañándonos. Muy buenos días para todos. Buenos días. Aquí estamos en el polideportivo. Bonito el tobogán. Estamos con el profesor allá montando una seguridad. Ya. Bueno, aquí tenemos la secretaria. Tenemos a Giné y la directora. ¿Cómo la están pasando? Hola, profe Hola, hola ¿Cómo la están pasando? Bien Excelente Disfrutando un día agradable Hoy viernes Con los estudiantes del Gifre Un aplauso Señorita, buenos días ¿Cómo están acá en el polideportivo? Muy bien ¿Y usted, señorita? Sí Excelente Ok Bueno, aquí estamos con todos los chicos del Gifre Disfrutando la piscina ¿Qué tal la piscina? ¿Qué tal está la piscina? Carlos Angulo, ¿cómo estamos? Hola, profes Profesor, buenos días Bueno, aquí nos encontramos con el profesor Javier Javier, buenos días Montando una seguridad total Nos encontramos con las profesoras Profesor, buenos días para todas Buenos días ¿Cómo están, profe? ¿Cómo está la seguridad de la institución? Bien, bien Excelente Ok, vea cómo llegaron de bonita las profesoras hoy ¿No? Buenos días Buenos días Buenos días Uno, dos, tres Hay trampa, hay trampa Están corriendo Están corriendo Bueno, y nos encontramos aquí con el profesor Profesor, buenos días Este con su grupo montando la seguridad también Devolvámonos, devolvámonos Devuelvan, devuelvan Avanzamos, avanzamos, avanzamos Golú, avanza Aquí viene el otro grupo Bueno, aquí nos encontramos con todas las niñas de bachillerato Día de hoy La modelo La modelo, ¿dónde está la modelo? ¿Dónde está la modelo? Bueno, aquí nos encontramos con una madre de familia Buenos días Mamá, buenos días Nicole ¿Quiénes van ellos? Ah, bueno, qué bueno Tía, buenos días Papá, ¿cómo está la piscina? Bien Excelente ¿Los padres de quién? De Jean Paul Jean Paul, ok ¿Qué oído, hijo? ¿Cómo está la piscina? Súper Y esa señorita, ¿qué? La bola Ay, mira, Freddy Bueno, aquí están las profesoras Están ya refrigerándose Están comiendo huevito Qué rico Llegó el coordinador Bueno, aquí nos encontramos con la profesora Profe, buenos días Buenos días ¿Cómo va con el grupo? Súper bien Ok, aquí tenemos las madres de familia Que nos acompañan también el día de hoy La profesora Stephanie También está por acá acompañándonos Y el grupo de padres de familia Buenos días para todos Buenos días Bueno, ¿y usted qué? Comiendo pues No va a engordar Bueno, padres de familia Nos encontramos aquí en el parque El azúcar Con los chicos De un lado De Simove De Simove Que van a llevar el refinerio A sus docentes Vea qué delicia Que les están organizando Porque se esconde No se esconde Y aquí felicitaciones al quinceañero ¿Está en el cumpleaños hoy? Sí Felicitaciones Y aquí nos encontramos Con la señora María Doña María Que nos está fritando Nuestras empanadas Vea cómo están deliciosas Felicitaciones mamá Hola Encontramos dando los refrigerios Al personal administrativo La directora Doña María La secretaria Doña María Buenos días Buenos días Encontramos aquí Refrigerando El personal Y aquí tenemos El refrigerio Aquí andamos Con mi Vea cómo la llevamos Que no me va a morder Niños ¿Cierto? Mira que no me va a morder Niños Hola Aquí me encuentro Con mi bebé Bañando Estamos con Chilindrina Chilindrina Y la más bonita Aquí en Buenay Sí señores Adiós Vamos aquí bañando 30 preguntas 30 preguntas Ya voy Ya voy Va a empúrselo Va a empúrselo Espéreme Ahora tres Uno Uno Dos Tres Tírese Ahí Ahí Carlos Ahí 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 Tres Ahí Ahí Cuéntate Ahí 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 Un poco Mamá Mamá Hola Mamá Ay Yo tan lindo Mi mamá Ve Hola Mamá Ay yo tan bonito Del triciclo Eso Bravo Bravo Con su perrito 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 Ya. De frente no, de frente no, de frente no, de frente no. De frente no, de frente no, de frente no. Bueno Carlos, lo que pasa es que a esta edad estamos para cuidar, no para maltratarnos. Chicos, ¿cómo vamos? Bueno, que vaya y preve a tirarse, vea. ¡Pulito! 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 ¡Pule! 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 Bueno nos encontramos aquí con los chicos que van a subir al tobogán. ¿Están listos para el tobogán? Sí. ¿Qué tal estuvo? ¿Qué tal está el evento? ¿Les gusta? Es rico. Están tirándose por allá arriba ahora. ¡Angulo! ¿Cómo está el agua? ¿Tu niño dónde está? ¡Bien! ¿Cómo la están pasando? ¡Bien! Hola María, a tiempo de verte. No te ha vuelto a ver enrede. Bueno, ¿cómo la están pasando por acá? Cuénteme, Ana María, ¿cómo vamos? Chicos, ¿cómo van? Pruebe, ¿cómo estás? Y por acá... ¡Fuera! ¡Hola! ¿Cómo vamos? Hola profe, ¿cómo está todo? bueno cuéntenme cómo está el paseo pues les gustó no es importante que estén contentos en sus paseos que hace el colegio y usted tirando el tarzán pues está en el tarzán ahora hay que ver el vídeo mío ah 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 que más llave, que más llave yo vengo en que? yo vengo bueno aquí nos encontramos con el grupo de docentes los padres de familia conmigo almorzando estudiantes, que tal el almuerzo está profe? muy rico, delicioso? ok bueno aquí nos encontramos con los chicos almorzando chicos, uy no, y ese poco para regalos de mamá cumpleaños, para regalitos de cumpleaños uy felicitaciones, cantemos los cumpleaños uno, dos, tres, cumpleaños feliz, rápido besamos así el año nos queda cumpleaños uno, dos, tres cuatro, cinco, seis, siete, ocho nueve, diez, once, doce, doce, trece, catorce quince, seis, feliz cumpleaños chicos, como esta el almuercito? a ver que traje de almuerzo, miremos a ver brujiemos, uy vean esto y no a la cara a ver chicos que tal esta el almuerzo a ver que trajeron, uy no o sea mamá se lució con el almuerzo vean acá, vean, uy bien rico, no? a ver que trajeron de almuerzo los muchachos ve que esta delicioso vean esto vean tan pinchada bueno Frey, Frey ya almorzó? no, no ha almorzado, con ganas de ir a almorzar pero vaya pues el almuerzo bueno estamos aquí con los profesores almorzando que tal el almuerzo? super muy rico, muchas gracias uy que tal tan rica delicioso no mamá? vean como están almorzando de rico los padres de familia con estudiantes vean pues delicioso delicioso ese almuerzo no? si Probe como vamos? super que tal esta la salida? bien esta rico no? se ve que esta delicioso muy buenas tardes muy rico el almuerzo almuerzo del día almuerzo del día porque lo deseas? profesora Melissa que tal esta el almuerzo? bueno muy bien se ve delicioso no Anita que tal? bien bien bueno aquí nos acompañan también los padres de familia del colegio hola cuanto tiene el bebe? nueve meses ya nueve meses felicitaciones no mamá? bueno aquí también nos acompañan padres de familia la directora nos acompaña todo el grupo que está bueno estamos en estos momentos acá en el restaurante con todo el personal docente mamá muy buenas tardes como están? Delicioso, ¿no? Se ve delicioso, delicioso. Esto queda ya para YouTube, ¿no? Recuerdos para YouTube. Manita, ¿qué tal está el almorcito? Súper bueno, delicioso. ¿Delicioso, ticha? Bebí, bebí. ¡Papá, papá! ¿Qué tal está el almuerzo? Delicioso. ¿Sí, rico? Muy rico. Y Estefania, ¿qué haces con todo, no? Sí, ya tenía el casamento. Lo has dicho. Hola, mamá. Hola, mamá. Aquí me encuentro con el chinitrinais. La cámara. Hola, mía. Mira, vea, mire, salude. Hola, mía. Mía, míreme. Mira, mire, mire. Míreme. Un besito. Mándale un abracito. Eso. Disfrutando de la piscina. Chao. Chao, mía. Chao, 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 chao. Chao, mía. Chao, mía. hola mía hola como la estás pasando chicos como la están pasando los veo aquí contentos con su profesora profe que tal está el ambiente muy buena la verdad le encanta estás feliz aquí y usted contentitas y acá como estamos qué tal está la salida súper bien ah maía y quién es ella mi tía la que me peina ah la que la mantiene hermosa como siempre hasta que la conocimos la raieta no hay home Laila, me llaman señor. 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 Este chicharrito está más contenta. Hola mamá. ¿Estás contenta? ¿Mita? Uy no, qué felicidad! Vaya cómo la tienen ve. Bueno chicos, como les pareció el parque de la azúcar. Bien. Delicioso. Mamá, ¿cuál les pareció la olida? Excelente no? Mamá, ¿un recuerdo para YouTube? ¿Tú? ¿La bebé? ¿Una niña o niño tuvo? ¿Qué tuvo? Niña, ¿no? Ay, tan hermosa. Vea la bebé, quedó en el recuerdo de la institución. Bueno, muy bien, profe, ¿cómo te pareció el evento? ¿Chico, le gustó la galía? ¡Sí! Bueno, próximamente vamos para otro evento que tengo programado, un museo muy bonito. Bueno, papá, en estos momentos estamos embarcando los niños de... Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. ¡Chicos, buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Cómo les pareció el paseo? ¡Bien! Se ve que están cansados estos muchachos de tanto bañar el día de hoy. Mamá, ¿cómo les pareció el paseo? ¡Mucha piscina! ¡Mucha piscina, mucha piscina! Estuvo muy rico. Muchas gracias por haber participado y asistido al evento. ¿No? ¿No? ¿No, pues tú te has dicho que hay mejor? Sí, pero acá. Pero está acá. ¡Ajá! Acá. ¡Aca! ¡Suscríbete! Bueno chicos, que tengan feliz viaje ¡Vamos! Saliendo Bueno chicos, ¿qué tal estuvo el paseo? ¡Bien! Ok, estuvo muy bueno, muy bueno Espero que les haya gustado, han cansado, ¿no? De tanto bañar, ¿no? Bañaron harto Bueno mamá, ¿cómo estuvo el paseo? Bien, bien, gracias ¿Cómo estuvo el paseo, hijo? ¿Súper? ¿Por acá cómo estuvo el paseo, mamá? Muy bacana ¿Súper bien? Muchas gracias, motorista Sí, papá Yo te amo Ok, ya bueno Aquí está Mía con sus profesoras Dando vueltas Mía está más contenta Gracias por el paseo y espías Chao 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 muchachos Chao, chao Adiós Adiós, meñiques Chao 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 Siete estudiantes Siete estudiantes Bueno, estamos llegando al Parque del Azúcar en Palmira Con los estudiantes del Colegio Gisfrey Bienvenidos, 30 años Parque del Azúcar Vamos a hacer el ingreso En este viernes espectacular Con todos nuestros estudiantes y padres de familia que nos acompañan Va a ser un día espectacular Bienvenidos, 30 años Parque del Azúcar 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 Gracias. 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 Gracias.